El editor de YouTube es una herramienta que nos va a servir para modificar nuestros vídeos o corregir pequeños errores. Hay que tener en cuenta que no es una herramienta hecha por sí misma para el tratamiento y edición de vídeos, sino más bien para realizar algunos ajustes. Es por eso que vamos a encontrarnos algunas limitaciones, como por ejemplo que el editor de YouTube nos permite editar siempre y cuando estemos recortando contenido o quitando parte del vídeo. Pero no podremos añadir clips nuevos, ni intros, ni pistas de audio con voz en off. Para hacer eso, lo ideal es pasar antes nuestro vídeo por un editor con todas esas funciones, como por ejemplo OpenShot Editor, que además es gratuito. En la sección de tutoriales de Upotv podéis encontrar vídeos explicativos sobre el uso de esta herramienta OpenShot Editor. Habiendo dicho eso, vamos a ver cómo acceder al editor y a ver qué opciones nos ofrece. Para acceder al editor de YouTube, nos iremos al apartado de vídeo de nuestro canal y vamos a pulsar sobre el icono en forma de lápiz para acceder a la información o los detalles del vídeo que queremos editar. Para ello, claro está, tenemos que haber subido el vídeo con antelación. Una vez dentro del modo edición, en el panel de la derecha nos aparece la opción editor. Este es el aspecto del editor, tiene la pantalla de previsualización del vídeo, una barra cronológica con la pista de vídeo y otra con la de audio, y a medida que nos movemos por la cronología utilizando esta línea, aparece el frame estático del momento del vídeo donde nos hayamos posicionado. A la derecha tenemos esta línea con el símbolo de la lupa que nos va a servir para maximizar o ampliar la parte del vídeo en la que nos encontramos, en función de dónde queremos enfocarnos, si queremos ver el clip completo o solo un fragmento donde vamos a hacer los cambios. También tenemos algunas herramientas a su alrededor. Las herramientas no son muchas, veamos en primer lugar la herramienta de cortar, que la tenéis justo encima de la cronología junto al indicador de minutos y segundos. Puede parecer un poco liosa en principio, pero una vez que nos familiaricemos con cómo se utiliza es bastante sencilla. Cuando hacemos clic sobre la herramienta cortar nos aparecen estas líneas azules en cada esquina de la pista del vídeo. Y si cogemos la línea azul y la arrastramos podéis ver que se crea una sección más oscura, lo que significa que hemos cortado esa parte que ha quedado fuera o excluida de nuestro contorno azul. Ahora bien, ¿qué ocurre si la parte que queremos cortar no está al principio o al final del vídeo, sino que es una parte intermedia? En ese caso vamos a colocar la línea al principio del fragmento que queremos recortar y después vamos a hacer uso de este otro botón, que pone dividir. Lo que hace este botón es crear una separación y si ahora la arrastramos podemos crear una sección de recorte en el medio. En la parte de arriba se crea esta pequeña X, que aunque parece que lo que nos indica es que podemos eliminar el fragmento seleccionado, no es así, sino que sirve para eliminar la edición que hemos hecho o volver al estado anterior al recorte. Entonces, a no ser que queramos deshacer el recorte, no usamos la X, sino que guardaríamos los cambios y el vídeo se procesaría sin el fragmento oscurecido. Haremos eso las veces necesarias hasta estar contentos con el resultado. Una vez acabado, antes de guardar vamos a darle al botón de vista previa, porque es posible que si no previsualizamos el vídeo, el botón de guardado nos aparezca grisáceo y no nos deje guardar. Así que antes previsualizamos, lo que nos permite ver el vídeo sin aquellas partes que hemos cortado. Ahora sí, podemos dirigirnos al botón de guardar y salvar los cambios sobre el vídeo original, o bien podemos utilizar estos tres puntitos a la derecha del botón de guardado, donde nos ofrece además la opción de guardar como un vídeo nuevo. Esto es útil, por ejemplo, si tenemos un vídeo que es bastante extenso, como sería el caso de un directo o una sesión síncrona, que ha quedado grabada y queremos rescatar un fragmento en concreto que es muy aclaratorio o valioso para la asignatura. Podemos, por tanto, crear con ello un vídeo aparte, con un nuevo título y una descripción, para que puedan verlo sin ver necesariamente una hora completa de vídeo. Estos son los cambios que podemos realizar sobre la pista de vídeo. Esta es la pista de audio y aquí no nos permite hacer ninguna edición, pero sí nos deja meter una canción de fondo. Para eso, utilizamos este símbolo con forma de nota musical y nos redirige a otra página donde nos ofrece una lista de canciones que podemos utilizar sin problemas de copyright en nuestros vídeos. Una vez aquí, para añadir una pista, utilizamos el botón Añadir al vídeo. Una vez añadida, podemos moverla y posicionarla en el minuto del vídeo que queramos que suene. También podemos hacerla más corta. Eso sí, una de las desventajas que nos encontramos es que solo podemos incluir una pista de audio cada vez. Si quisiéramos incluir otra canción, porque esta es quizá muy corta para abarcar todo el vídeo, tendríamos que guardar los cambios y volver al editor y añadir otra, es decir, hacer el mismo proceso. Una vez acabado, le damos a guardar los cambios y volvemos al editor que tenemos abierto en la página contigua. Otra de las herramientas con la que cuenta el editor es la posibilidad de incluir una pantalla final. Creo que casi todos habremos visto algún vídeo cuando al final nos recomienda suscribirnos al canal o visitar otros vídeos. Para hacer eso, vamos a utilizar este botón de Añadir pantalla final. Vamos a concretar también aquel contenido que queremos recomendar al final del vídeo, que puede ser un vídeo o una lista de reproducción, etc. Se nos crea en la cronología un elemento nuevo que podemos ajustar en función del momento del vídeo en que queremos que aparezca. Lo seleccionamos y después, en el frame del vídeo donde aparecerá la pantalla final, podemos elegir la posición de esa anotación que contendrá el enlace. Vamos a procurar que ese elemento no aparezca, por ejemplo, en la cara de ninguna persona del vídeo o información importante. Por último, encontraréis esta opción, que es desenfocar, y que sirve para eliminar información que no queremos que aparezca en el vídeo o la cara de personas que prefieren ser anónimas y no aparecer en el vídeo. ¿Cómo lo haríamos? Pues pulsamos sobre desenfocar, lo que nos lleva hasta esta página donde podemos seleccionar el área a desenfocar con este botón de desenfoque personalizado y luego ajustar el tamaño tirando de las esquinas de este pequeño rectángulo que nos aparece en la pantalla. Además, podríamos concretar durante qué minutos o segundos queremos que esté presente este desenfoque. Si lo que queremos es desenfocar caras, usamos este botón y va a comenzar un procesamiento para reconocer los posibles rostros que aparecen en el vídeo. Este proceso puede tardar un rato. Os animo a que lo investiguéis si os parece interesante. Cuando hayamos acabado y si queremos guardar los cambios, utilizamos el botón de guardar y volvemos al editor. Estas son las herramientas del editor de YouTube. Para hacer cambios o una edición más profesional o completa, tendremos que acudir a otros programas como Adobe Premiere u OpenShot, que como he mencionado, es gratuito. Eso sí, estos programas requieren un poco más de conocimiento de tratamiento de vídeo, así que para una edición básica, el editor de YouTube es bastante práctico. Para más dudas de vídeo u edición, podéis escribir o contactar con el laboratorio multimedia que se encuentra a vuestra disposición.